¡Hola amigos! Hoy les voy a enseñar a hacer un cevichito fiurano. Miren, aquí tenemos un cuarzo de pescado, filete, que puede ser lenguado, puede ser tilapia si no encuentran, mero, también gruper, ¿no? A trozadito. Luego tenemos un lantrito, una cucharada más o menos, una cucharadita de ají limón, cebolla, aquí tenemos una cebolla cortada en julianas bien finitas, limón, media taza de limón. Y para decorar el plato tenemos camotito, choclo. Y he tratado de buscar algo parecido a la zarandaja fiurana que utilizamos en el ceviche y encontré estas judías que se le parecen un poco. Así que estoy tratando de hacer una receta fiurana, ¿ok? Vamos con la preparación. Es muy fácil, vamos a agregar el pescado con todos los ingredientes, las cebollitas. Si ustedes ven que una cebolla es mucho, ahí van calculando, puede ser media cebolla, ¿no? Luego ponemos el ajícito limón. Qué tan picante lo quieran, ya depende de cada uno. Le ponen un poquito más, la cucharada de ahí, el culantro, eso sí es básico. Una cucharadita de sal. Más o menos ahí. Y la media taza de limón, de jugo de limón. Listo, empezamos a envolver todos los ingredientes. Miren, ya lo tenemos y le voy a agregar un toque personal. A mí me encanta el rabanito. Así que le voy a poner un poquito de rabanito, pero eso ya es mi toque personal. Si les gusta, lo pueden agregar. Y listo. Ya está. Mi cebollito. Lo vaciamos en nuestra fuente. Aquí sale para dos o tres personas. Miren. Bien rendido. Ves. ¿Ves? ¡Qué rico! Le ponemos el camotito. Ponemos camotito. Le ponemos el choclito. y las aranjajas. ¡Guau! ¡Qué espectacular! Miren qué rico que quedó. Espero que les guste y que lo puedan preparar. ¡Gracias!